Música Estamos en la localidad de Asunción, en el distrito de Asunción, en donde hemos recuperado una perforación de 330 metros de profundidad, la hemos equipado con energía solar fotovoltaica, y estamos trabajando en conjunto con la comunidad de Asunción para poder avanzar en siembras de todo tipo, de pasturas, de hortalizas, en un municipio donde hemos tomado el desafío de convertirlo en autosustentable, para generar principalmente trabajo y por supuesto cuidando el ambiente. Acá estamos viendo los paneles detrás nuestro, es una perforación que aproximadamente va a extraer o extrae un millón de litros por día, y eso hace poder generar trabajo para aproximadamente 60 familias de esta localidad. Estamos trabajando en conjunto con la comunidad, con el tema de los residuos, con los plásticos, con el compost, que la idea es ocuparlo en el mismo lugar, en la misma comunidad, para que podamos tener productos orgánicos y naturales, y esto se viene sumando a la actividad que ellos hacen, que es el turismo, que es el turismo religioso, el turismo patrimonial, cultural, y justamente dándole este valor agregado, fortalecemos el trabajo que siempre hablamos, porque lo que tenemos que lograr es generar trabajo, y justamente estos elementos, esta inversión que se ha hecho acá en este lugar, que son aproximadamente 7 millones de pesos, de alguna manera nos sirve, o directamente nos sirve, para generar trabajo y bajar los costos. O sea, para que tengan idea, una perforación con energía tradicional estaría pagando alrededor de 150 mil pesos por mes en energía. Esto obviamente tiene una inversión inicial, un costo inicial, pero por 30 años aproximadamente lo podemos estar trabajándolo, funcionando sin ningún tipo de erogación. Así que solamente, obviamente, con el mantenimiento, con la limpieza, con algunas cosas que hay que hacerle. También tenemos paneles solares en la terminal de ómnibus, en la biblioteca pública y en la municipalidad de la Valle. Y esto nos va a permitir un ahorro de energía de aproximadamente el 60 o el 70% según la época. Obviamente, en épocas de verano, en épocas de más calor, de mayor radiación solar, tenemos más energía, se produce más energía, y en épocas como hoy, de invierno, un poco menos. Pero esto nos permite un ahorro de aproximadamente, como decíamos, 60 o 70%. Soy Laura Guardia, y acá estamos en la comunidad huarpe Paula Guaquinchay, de Asunción, la Valle. También estamos en esto, que es un pozo recuperado, que lo importante de esto es la bomba, que es solar, que en este momento está funcionando, lo que salió el sol. Y es muy importante para la comunidad y para nosotros, el hecho de tener el agua, que nos va a permitir mejorar nuestras pasturas, hacer pasturas y las huertas orgánicas que vamos a tener nosotros, en nuestro territorio, en nuestra comunidad. Por eso es de suma importancia, esto porque va a crecer y va a hacernos a la sustentabilidad de la comunidad. Venimos desde hace muchos años con el tema de que no tenemos agua por el río Mendoza, no pasa agua por el río Mendoza, y entonces no teníamos acceso a un agua para riego, o para hacer huertas, o para plantación. Nos hemos organizado en familias, que vamos a trabajar distintas parcelas, o también en grupos, como mujeres, también nos hemos organizado en un grupo, para hacer plantación de huertas y de alimentos forrajeros también. Nos estamos organizando, ya hemos empezado ahora, están empezando con todo lo que es el desmonte, y la limpieza un poco del terreno, para poder ya empezar a sembrar. Esto es una perforación que estaba en desuso hace muchos años, que se había hecho cuando en la zona se producía en una finca. Lo primero que se hizo fue recuperarla, se hizo un sondeo, hubo que pasarle compresor, para poder volver a sacar agua. A través de estos paneles solares que ustedes ven acá atrás, la intención es, en lugares como estos, poder utilizar la energía solar para poder utilizar el agua para producción. Como todos sabemos, el agua es un recurso escaso, vital y tan importante. Recuperarla no es algo barato, pero es mucho más sencillo que hacer algo nuevo. Esta perforación, mientras esté el sol, funciona permanentemente, y, por ejemplo, estos días que ha estado funcionando, ha estado llenando una represa que ustedes van a ver enseguida. Cuando el proyecto que habló el Intendente empiece a funcionar, lo que va a hacer es regar más o menos unas 10 hectáreas de lo que los grupos de la localidad planten, alfalfa, hortalizas. Es agua solo para riego. Una de las primeras cosas que se hizo cuando se recuperó la perforación es analizarla, y no es agua apta para consumo. En la zona de San José estamos probando un pozo de similares características, con una bomba solar mucho más chica. En esa zona, por ejemplo, hay seis pozos similares, muy cercanos. Son pozos que, esta zona donde estamos, era parte del oasis del Gran Mendoza hace unos años, se ha desertificado, desertificado, pero tenía infraestructura, tenía esos pozos que se hacían funcionar en aquella época con combustible. Entonces nosotros tenemos identificados varios en la zona de Secano, y por supuesto en la zona de Oasis, hay muchas perforaciones que en las fincas se han ido dejando abandonadas. Hay una zona importante al oeste de la Ruta 40, donde se ha determinado, más bien por perforaciones nuevas, no por perforaciones antiguas, que hay buena calidad para el consumo humano. En cuanto al mantenimiento y eso, se ha capacitado y se está capacitando gente del municipio, y la intención también es que los que van a estar participando en los proyectos de la comunidad, también se capaciten en lo que respecta a este tipo de energía. Si bien es algo que, como les decía, queda funcionando y mientras haya sol funciona, y tiene todas las protecciones necesarias para que si pasa algo se detenga o se proteja, lo que lleva a esto es un mantenimiento de limpieza, de controlar de que no haya cosas que le hagan sombra, y en eso es lo que se va a capacitar a la gente de la zona. Para que todos sepan, en el departamento de Lavalle tenemos aproximadamente el 60% de las hectáreas bajo riego, entonces, bueno, cada vez que se toma una intervención en cuanto al recurso hídrico de la cuenca del río Mendoza, nos está afectando directamente a los lavallinos. También, obviamente, a otros departamentos, están aguas hacia abajo del río Mendoza, pero directamente a los lavallinos. Nosotros estamos haciendo este tipo de aporte y de trabajo justamente por eso, porque durante varios años nos fueron quitando el agua, y creo que tenemos que avanzar y trabajar en donde podamos aportar todos los mendocinos para que podamos ser más eficientes con el uso del agua. Entonces, hay muchas acciones que tenemos que tomar para que podamos desarrollar un departamento, y creo que también una provincia, si se quiere, que vaya en ese sentido, en donde podamos cuidar el agua, en donde trabajemos para que este líquido elemental, que es realmente para nosotros muy escaso, podamos usarlo de la mejor manera para que podamos producir y vivir dignamente. De eso se trata. ¡Gracias!